Muy buenos días queridos amigos para cuantos se encontraban por fuera de sus casas disfrutando sus vacaciones para todos un abrazo muy estrecho de feliz año. Pasado mañana jueves Maduro se posesiona otra vez esos tiranos aman las posesiones ya Evo Morales va por la quinta ya Ortega se ha posesionado no sabemos cuántas veces y ahora Maduro se va a volver a posesionar por fortuna por fortuna los del grupo de Lima ya le dijeron que no reconocían esa posición como no reconocieron las elecciones que supuestamente lo condujeron de nuevo a la presidencia de la república le han prohibido llegar a la reunión de Lima y vamos a ver qué ocurre él ha prometido una respuesta recíproca a todos aquellos países que no lo reconozcan pues se va a quedar solo reconocido por Rusia por China y por Corea del Norte. Maduro se posesiona pasado mañana. Pobre Venezuela, Dios mío. El hombre más cercano al presidente Duque escribió un larguísimo tratado que no tuvo tiempo de revisar desgraciadamente y nadie le hizo el favor de hacérselo para ponerle eso algo de régimen gramatical pero no importa dijo todo lo que el presidente Duque cayó desde el supuesto todas las desventuras del país todas las inconsecuencias todas las dificultades todos los problemas que recibió el presidente Duque herencia de Santos y que el presidente Duque nunca le quiso contar a los colombianos. Ahora lo escribió Luigi Echeverri. ¿Cuánto creció el PIB en el 2018? Seguimos con esa inquietud. Fenalco desapareció en el mes de diciembre. No sabemos cómo estuvieron los movimientos comerciales en esa época definitiva para el cierre de operaciones del comercio y de la industria nacional. Creemos que los datos no son buenos, que si lo fueran ya lo sabríamos. El crecimiento económico muy pobre, por destacar una inflación bajísima, que puede ser eso, una inflación muy baja o una recesión galopante. El Dow Jones amaneció este año con fuerte tendencia alcista. Después de la catástrofe que tuvo en el mes de diciembre, se ha recuperado. Está en 23.531 puntos. Viene de 26.000, recordémoslo, pero se ha recuperado unos puntos importantes. El petróleo también ha aumentado de precio en estas últimas horas. Está entre 48 y 49 el WTI y cercano a los 58 dólares el barril de Brent. En el Perú, Keiko Fujimori seguirá en prisión. Allá la cosa va en serio, lo mismo que va en serio la cosa en el Ecuador. La vicepresidente, la que fue vicepresidente de Lazo, tuvo que presentarse ante la justicia por recibos indebidos de financiación en su campaña electoral. La parafiscalidad ganadera vuelve a FEDEGAN, donde estuvo muchísimos años. Las federaciones agrícolas y ganaderas son las que manejan los fondos, como la Federación de Cafeteros maneja el Fondo Nacional del Café hace cuantos años. Y lo mismo pasa con los cacauteros y lo mismo pasa con todos los fondos que manejan ese tipo de recursos que son parafiscales en cuanto que el dinero proviene de los agremiados, es decir, que proviene de la gente que está trabajando en el sector. Pero tiene un manejo medio privado, medio público. A FEDEGAN le habían quitado el manejo de la parafiscalidad ganadera. ¿Quién se lo quitó? Pues Minchirrinchi. Minchirrinchi, el campeón, campeón inaudito, digamos, de los contratos celebrados a dedo en Colombia. ¿Cuándo le van a poner orden a Minchirrinchi? ¿Cuándo va alguien a investigar lo que este señor hizo en el manejo de los dineros públicos del Ministerio de Agricultura? Pero ahora la queja es contra FEDEGAN. ¿Por qué? Si el manejo de FEDEGAN ha sido siempre intachable, con efectos muy positivos para la ganadería colombiana. Tan pronto se le pasó eso al sector público, estalló la tos en Colombia. Vuelven los incendios forestales en el país. Nos preguntamos, ¿hay avión para apagarlos? Hubo avión para la primera dama de Santos durante tanto tiempo, un superjet, pero no hay aviones para apagar los incendios forestales. Cuidado, cuidado, que viene lo peor entre enero y febrero de este año. Nuevo ataque al oleoducto Cañolimón-Coveñas en Tibú. Es el feliz año que el ELN le da al país y por eso el gobierno tiene que decir una y otra vez que no se sienta a manteles con el ELN para discutir los términos de paz. Dice el ELN a partir de lo que ya consiguieron las FARC. Es la cláusula de la nación menos favorecida. Falleció en Miami Eucario Bermúdez Ramírez. Una persona desconocida para muchos de los jóvenes colombianos. Había estado en los Estados Unidos mucho tiempo. Para nosotros uno de los grandes locutores del país, de la época de Carlos Arturo Rueda, de la época de Londoño Pasos, de Pastor Londoño, Eucario Bermúdez. Eucario que dejó una estela en la transmisión de toda clase de eventos, especialmente de eventos deportivos. Eucario se nos fue. El senador Richard Aguilar ha sido acusado de recibir coimas en contratos que valen más de 556 mil millones de pesos. ¿Pasará algo? Murió en Acari el líder social Wilson Pérez. Ya la cuenta era de seis líderes sociales asesinados en siete días. Los vehículos eléctricos son una realidad. Ahora los científicos están estudiando todo lo que se refiere a las baterías para esos vehículos y a la manera de recargarlas. Pero es un hecho. ¿Qué impacto tendrá el tema en el consumo de petróleo en el mundo? Guatemala da por terminado el acuerdo con la ONU para combatir la corrupción, el que estaba al mando de nuestro inefable señor Velázquez. Ya el acuerdo se terminó y a Velázquez se le acabó otra vez, porque se le ha acabado varias su permanencia en ese país. Hoy escucharemos en la hora de la verdad al ex representante a la Cámara y ex presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Samuel Hoyos, quien pasará a ser uno de los candidatos del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá. Samuel Hoyos explicará lo que es difícil entender para nosotros desde la orilla en la que miramos la política colombiana. Una gran tarea, un gran trabajo, consiguió venir a la Cámara de Representantes contra viento y marea y ahora da un salto que esperemos no sea un salto al vacío. Retiro de Siria no significa un retiro en la lucha contra la yihad islámica, dice Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Tampoco en la lucha contra Irán y su influencia en el Oriente Medio. Jamás el grupo terrorista palestino asume el paso de Rafah, que es el paso entre Palestina y Egipto, porque la autoridad palestina lo había entregado, se había negado a seguir manejando ese problema. En el día de hoy y en estos próximos días, el mundo seguirá pendiente de lo que ocurra con el Brexit, con la Gran Bretaña. ¿Qué va a hacer doña Teresa May? Jim Yong Kim, presidente que fue del Banco Mundial, acaba de presentar su renuncia. ¿Por qué se fue? Esos orientales son medio enigmáticos a la hora de presentar renuncias. Lo cierto es que el Banco Mundial hoy no tiene presidente titular. El regreso de Reyes. Un trancón tremendo, o dos trancones tremendos, uno entre Girardot y Bogotá, y otro trancón pavoroso en el túnel, lo que será el túnel de la línea, en el alto de la línea. Trancón es de seis horas para recordarnos al doctor Vargas Lleras y a sus promesas. Según Vargas Lleras, ese trancón debió quedar superado por una espléndida carretera que ya debería estar en funcionamiento hace mucho rato. Y en hoy en la historia recordaremos los 60 años de la Cuba esclava. 1959, en un día como hoy, Fidel Castro entró victorioso a la Habana, lo que le esperaba a ese pobre país. Dicen que no hay mal que dure 100 años, pero ya queda comprobado, o que dure mil años, pero ya queda comprobado que si hay males, y males irreparables que duran 60. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en Tunín, en donde nos encuentran como la Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo, y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web, y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También, encuéntrenos en Twitter, en arroba Hora de la Verdad, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Ay, William, cuántos recuerdos nos trae Libertad Lamar que cantando este Júrame de María Grieber. Júrame. Cuántos juramentos en vano, ¿no? Todos. Bueno, pero la canción sigue siendo bellísima y los juramentos se siguen pidiendo. Sí, sí. Aún con la duda lacerante de que no sean cumplidos. Ay, ay. Bueno, William, saludemos la mañana. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 8 de enero del año 19. Bienvenidos, pues, al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. El proyecto de financiamiento aprobado por el Parlamento no debe sancionarse ni convertirse en ley de la República porque, entre otros vicios de trámite legislativo, la Cámara de Representantes no puso a consideración el título del texto. Denunció el consultor y asesor en gestión legislativa y gobierno, Javier Hoyos Arboleda. Lo anunció a la hora de la verdad. Abro comillas. En la Cámara de Representantes tampoco se puso a consideración la pregunta si quieren que este proyecto fuese ley de la República. El título forma parte de la unidad de materia y debe tener el mismo trámite del articulado. Doctor Londoño, esta es la forma. ¿Y el fondo qué? El fondo qué. Ese es el tema. A mí la forma nunca me ha preocupado mucho, aunque estos argumentos que propone el que fue considerado... El senador 103, ahora está en 109. O 101, 101, 101. Era el 101. 101, sí señor. Javier Hoyos conoce muy bien estos temas y pueden ser muy graves, pero lo más grave es cuáles van a ser los efectos de la ley de financiamiento en la economía del país, en el desarrollo empresarial, en la voluntad de la gente para arriesgar, para tratar de hacer un patrimonio que terminará siendo grabado o para producir unos dividendos que también terminarán siendo grabados. Los efectos de la ley de financiamiento me preocupan mucho más que la forma de esa ley. Vámonos para los Estados Unidos. Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Que tengan un año maravilloso, que sean escandalosamente felices en este 2019. Pero aquí en Estados Unidos está empezando de una manera bastante complicada en la política, como cerramos, se podría decir, porque hoy es el día número 18 del cierre del gobierno. Hay 380 mil empleados federales que están en sus casas sin recibir nada de pago, ya con problemas, según hemos visto testimonios, pues diciendo que no tienen con qué vivir y que están viviendo a préstamo. Y hay otros 420 mil que están en una peor situación porque siguen trabajando, pero están trabajando sin paga. Entonces es una situación difícil para esos trabajadores del gobierno y no hay alivio en el horizonte. La situación entre el presidente Trump y el Congreso, ahora con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, pues está cada vez complicándose más. Hoy, precisamente a las 9 de la noche, mucha y gran expectativa al presidente Donald Trump va a hablarle a la nación por primera vez desde la oficina ovalada, que es algo que los presidentes hacen generalmente en tiempos de crisis, para decirle al país de una crisis humanitaria que enfrenta en la frontera sur y también de una crisis de seguridad nacional. Tanto el presidente Trump como el vicepresidente Mike Pence han dicho después de reuniones infructuosas con demócratas que estarían considerando la posibilidad de declarar emergencia nacional para saltarse al Congreso y poder acceder a cierta cantidad de dinero para empezar a construir o para seguir con la construcción de partes del muro. Vamos a ver lo que el presidente le dice a la nación. La mayoría de las cadenas aquí van a transmitir el discurso en vivo y entonces los demócratas ya salieron a decir que es justo que a ellos les den también en horario estelar pues la oportunidad de responder a las palabras del presidente que esperan que sean mentiras. La relación entre demócratas y la presidencia está bastante espinosa. Y bueno, mientras tanto el cierre pues ya empezamos a ver estragos además de las denuncias de estos trabajadores que no están recibiendo cheques o de los que están trabajando sin cheques pues tenemos por ejemplo a los agentes de la agencia de seguridad en el transporte. Estos son los que manejan las entradas y salidas de seguridad en los aeropuertos de los Estados Unidos. Estos son los que aseguran que los que se aseguran que no haya terrorismo fue esta agencia creada después de los ataques terroristas del 9-11. Resulta que la agencia ha estado experimentando cada vez un creciente número de trabajadores que simplemente llaman enfermos. Dicen que el viernes por ejemplo casi 6% de los trabajadores del TSA en los aeropuertos llamaron enfermos. Esto es más de la cantidad normal que de todas maneras es alta después de la época navideña. Entonces bueno, hay preocupación. El gobierno sigue diciendo que de todas maneras la seguridad en los aeropuertos se mantiene, que puede haber demoras pero que se mantiene. Otra preocupación, los impuestos. Los estadounidenses pagamos impuestos en la primera mitad, los del año pasado, en el primer cuarto del año, hasta el 15 de abril podemos hacer nuestras declaraciones de renta y a gran parte los estadounidenses reciben dinero o cheques de regreso. La preocupación estaba en que mucha gente cuenta con esa devolución de dinero de los impuestos para tomar medidas de emergencia o porque simplemente necesitan el dinero. El gobierno ya salió a decir que esos cheques no se van a demorar pero lo que sí sabemos es que va a tratar de buscar poderes de emergencia el presidente Donald Trump para tratar de construir este muro de manera unilateral para tratar de saltarse al Congreso con el que tiene una relación bastante difícil y con una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes que se está estrenando y que ha llegado envalentonada y declarando guerra y diciendo que el muro o la sola idea de la construcción del muro es inmoral. Eso es lo que tenemos por acá. Pica y se extiende. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Nada halagüeña las perspectivas políticas en los Estados Unidos como nos lo cuenta Cristina Londoño. Sergio Fell. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos con los ojos puestos en el sector ganadero, un sector con el que el gobierno del presidente Iván Duque hace justicia al devolverle el manejo de la parafiscalidad a Fedegán, un manejo que le había sido arrebatado en el año 2017 de manera arbitraria por el gobierno de Juan Manuel Santos y que desde ese momento, desde el 2017, creó inmensos líos en el país, como la crisis de la fiebre aftosa que hemos visto a lo largo de los últimos meses. Y es que el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, afirmó que según los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional para la entrega de la administración de los fondos parafiscales, solo existe una agremiación en el sector ganadero bovino y bufalino de carne y leche que cumple con los criterios de representatividad nacional y organización y estructura democrática. Esa organización es Fedegán, un gremio que fungió como administrador de la cuota parafiscal ganadera durante 22 años, desde la creación del fondo. El contrato que se firmó el pasado viernes tiene ahora una duración de 10 años y es importante destacar que el recaudo de la parafiscalidad ganadera es cercano a los 90 mil millones de pesos por año. Esos 90 mil millones de pesos al año los aportan más de 500 mil productores que se dedican a esta actividad. Y esos son fondos que se deben utilizar para la comercialización de carne y leche destinada a los estratos sociales de medianos y bajos ingresos, al apoyo a la exportación de ganado, de carne y de leche, a la confinanciación de la inversión en infraestructura física y social complementaria en las zonas productoras, a la investigación científica y tecnológica y a la capacitación en el sector pecuario. Asimismo, estos recursos del fondo se usan para prestar asistencia técnica, realizar transferencia de tecnología, capacitar al sector para incrementar la productividad en la industria ganadera y esto entre muchas otras cosas. Pero quizá, doctor Londoño, la más relevante es el programa de vacunación contra la aftosa, un programa que Fedegán ha sabido manejar con gran acierto y bueno, hay que decirlo, el gobierno Duque hace justicia hoy con el sector ganadero al devolverle al mismo el manejo de los recursos parafiscales, un manejo injustamente arrebatado por el gobierno Santos y que puso al país en jaque en materia fitosanitaria. Pues recordemos, el gobierno Santos no supo y no pudo contener la aftosa y esos brotes que se presentaron en el país, como sí los ha sabido prever y controlar Fedegán a través de sus 22 años de experiencia, haciéndolo a través del manejo de la parafiscalidad. Son buenas noticias con las que arranca el año del sector ganadero. El gobierno Duque corrige los desaciertos del gobierno Santos y lo hace de manera rápida y oportuna. Fueron grandes los desaciertos del gobierno Santos en esta materia, ahora se hace justicia para el sector ganadero. ¿Quién ha manejado siempre los fondos del Fondo Nacional del Café? La Federación Nacional de Cafeteros. Sí, pero por supuesto. Y los del cacao, la Federación Nacional de Cacauteros. Pero pues es elemental, pero con Michi Rinchi las cosas elementales no funcionaban porque a él no le funcionaba sino el odio personal contra el presidente de Fedegán y contra esa institución. ¿Qué le vamos a hacer? Vanesa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. En noticias internacionales hay expectativa por lo que ocurrirá el próximo jueves 10 de enero y por cuáles serán las reacciones cuando Nicolás Maduro se posesione como presidente de Venezuela para un nuevo periodo que iría hasta el 2025. Desde mayo pasado, cuando Maduro montó un circo que llamó elecciones y se inventó que había sacado más de 9 millones de votos, diferentes países anunciaron que no lo reconocerían como presidente. En ese momento, el grupo de Lima, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica desconocieron los resultados presentados por el chavismo. Esta semana, el grupo de Lima anunció que no reconocerá al gobierno de Venezuela si Maduro asume un nuevo periodo. Se espera que lo mismo haga la Unión Europea que, como decíamos, en mayo pasado desconoció los resultados de las elecciones en las que supuestamente los venezolanos eligieron a Maduro como mandatario. Donald Trump ha sido claro respecto a su posición y junto con Bolsonaro, no solo no reconocerán a Maduro, sino que seguramente liderarán nuevas sanciones contra el tirano y su séquito. El futuro es oscuro para Venezuela, no solo porque Maduro insiste en posesionarse y por ahora parece que no hay cómo sacarlo, sino por el problema de la falsa oposición, engaño en el que muchos siguen cayendo. La semana pasada, por ejemplo, el grupo de Lima, con excepción de México, que no firmó la declaración final, pidió transferir el poder a la Asamblea Nacional, órgano que el gobierno chavista declaró en desacato y al que le quitó todas las funciones. El asunto es que mientras muchos creen que políticos tradicionales, como los miembros de la Asamblea Nacional, pueden ser la solución, la semana pasada, Stalin González, diputado y segundo presidente de la Asamblea, dijo, abro comillas, a partir de este jueves no va a cambiar la coyuntura política en el país, sino que comienza un proceso que, si hacemos las cosas bien, puede conducirnos a elecciones libres, cierro comillas. El diputado también anunció que la Asamblea espera completar las comisiones e iniciar un debate sobre cómo abordar constitucional y políticamente la usurpación de la presidencia y llenarla a través de una elección. De modo que, como señala Rumbo Libertad, del grupo político apoyado por el presidente de Brasil y que ha sido calificado como la verdadera oposición de Venezuela por Eduardo Bolsonaro, si la estrategia internacional es apoyar a los políticos de la Asamblea Nacional o a los de la MUT, que quede claro que no hacen más que ayudar a Maduro porque estos personajes no son más que cómplices del tirano. Bueno, dicen que al perro no le hacen cierta cirugía dos veces. A la oposición en Venezuela se la hacen diez e insisten en lo mismo. Ahora están insistiendo en elecciones libres dirigidas por Tibisay Lucena. Entonces ya tienen una ventaja y es que uno conoce los resultados desde antes de que las elecciones se celebren. Qué dolor, qué tristeza, pero la supuesta oposición sigue naufragando en sus propias contradicciones. Recuerde que Maduro está prácticamente caído cuando intervino un personaje que arrasó, arruinó toda la estructura oposicionista de Venezuela, le quitó el ánimo a los venezolanos y consolidó a Maduro. Claro, doctor. Por eso esta gente de Rumbo Libertad dice que su campaña primero es empezar por explicarle a la gente que esta gente no es oposición, sino que son socios y cómplices de Maduro. Recuérdele quién fue ese personaje. ¿De qué habla? Ese personaje fue el Papa Francisco. Ah, claro. Muy bien, muy bien. Que no se nos olvide. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. Arrancamos la semana resaltando una noticia que no puede pasar por desapercibida y son los buenos resultados que entregó el Ministerio de la Defensa por la implementación de la política Ruta Futuro, con la que el gobierno del presidente Iván Duque está enfrentando el creciente narcotráfico que durante ocho años de negociación con los terroristas de las FARC se fortaleció en gran medida ante la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato y el acuerdo para que las FARC ayudara en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Algo así como el gato cuidando la longaniza. En cifras tenemos que se superó la meta que había trazado el expresidente Juan Manuel Santos, que era de 65.000 hectáreas de coca erradicadas de las 209.000, que según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, había en Colombia para diciembre del 2017. Con los programas de erradicación se logró acabar con 60.016 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Guaviare, con lo que se superó la meta de 50.200 hectáreas a erradicar de manera forzosa al 31 de diciembre de 2018. A esta cifra se suman los 27.555 hectáreas que se han sustituido por cultivos lícitos gracias al Programa Integral de Sustitución de Cultivos, con lo que Colombia cuenta con 87.571.000 hectáreas menos en su territorio. Pero quiero resaltar el comparativo en la lucha contra la coca en Colombia que adelantó Juan Manuel Santos versus la que adelanta Iván Duque. En 2018, de los días del 1 de enero al 6 de agosto de 2018, se erradicaron 29.754 hectáreas en 218 días de operación durante el gobierno de Juan Manuel Santos, mientras que del 7 de agosto al 26 de diciembre se erradicaron 30.262 hectáreas en solo 143 días de operación. Y un dato muy importante es que durante el gobierno del presidente Iván Duque, los grupos móviles de erradicación pasaron de 23 a 73, logrando que cada día se erradicara en promedio 211,6 hectáreas de coca. Estos son pues los resultados que nacen en parte de una política denominada Ruta Futuro que nació de reuniones del Consejo Nacional de Estupefacientes con cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos, reducir el consumo de las drogas. El segundo, reducir la disponibilidad de las drogas. Desarticular las organizaciones criminales. Y por último, afectar las economías y rentas criminales. Aún estamos pendientes de la noticia que nos llene de tranquilidad y baje las cifras de víctimas de minas antipersona y detenga el creciente narcotráfico. Me refiero claramente a la fumigación aérea con glifosato que está probado. Es el mecanismo más eficiente para atacar el principal combustible de las guerrillas, de las FARC, el ELN, como también de las bandas criminales y los carteres de la droga que hacen presencia en Colombia. Bueno, según las estadísticas ya resolvimos el problema de la droga. Demar, felicitaciones. Ya acabamos con la cocaína. Usted hace un traspaso de las cifras del gobierno de agosto a diciembre a lo que pasaría de enero a diciembre y acabamos con la coca. Bienvenidos, bienvenidos al mundo feliz. ¿Usted acuerda una famosa novela que se llama Un mundo feliz de Aldous Huxley? Ya llegamos al mundo feliz. No hay coca en Colombia. Es la noticia de última hora. Vaya, vaya, vaya. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Las autoridades revelaron que la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño le estaría generando más ingresos económicos a los grupos armados ilegales, entre ellos la narcoguerrilla del ELN, que el mismo narcotráfico, y que por esta razón se estaría extorsionando a mineros de la zona y también habría una lucha permanente para el control de esa actividad. Abro comillas. Hoy les genera más ingresos a los grupos armados organizados, la minería ilegal, que el narcotráfico. A mediano plazo, la problemática mayor va a ser la minería ilegal, porque está sosteniendo las actividades criminales de esos grupos delincuenciales. Cierro comillas. Afirmó el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del ejército, en un medio de comunicación local. Además, el uniformado dijo que las extorsiones por parte de esos delincuentes alcanzan hasta el 10% de lo producido de la minería y que esta situación está generando una grave crisis de seguridad en las diferentes regiones. Mientras esto ocurre y continúa la criminalidad en el país, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que no es posible iniciar un diálogo con el ELN porque esa narcoguerrilla continuó en sus actividades ilegales y que, pese al cese al fuego que decretó para la época navideña, no tuvieron en cuenta el asesinato a un soldado y que aún mantienen personas secuestradas. El funcionario también aseguró que el ELN no quiere reconocer que Colombia ya pasó la página de la violencia y que el país merece más que esa pequeña tregua. Dijo que no es posible iniciar un diálogo, volvió a repetir en su discurso. Recordemos, doctor Fernando, que el gobierno dijo que sí y solo sí se sentaría a dialogar con el ELN si este grupo armado deja atrás su vida criminal y libera a todos los secuestrados. Tuvimos ya voladura del oleoducto de Caño Limón Coveñas en este año. Sí, señor, el sábado. La primera. Muy bien. En siete días tuvimos seis dirigentes. Líderes sociales. Líderes sociales, que los llaman. Es decir, casi a uno diario. Pero bueno. Y enfrentamientos también en diciembre, ¿no? Y el ELN dice que fue el ejército el que los provocó y que ellos sí cumplieron su tregua y que, mejor dicho, pues son los angelitos de Navidad. Y que el gobierno fue el que los incitó a matar. Preparemos otras estadísticas. Ya tenemos la estadística según la cual se acabó la cocaína en Colombia. Entonces, ahora saquemos otra estadística según la cual se acabó la violencia en Colombia. Y a punta de estadísticas ganamos esta guerra. Pues que es una manera también de ganar las guerras. Piensan algunos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva del fin de semana tiene que ver con el Real Madrid. El conjunto español, que cerró el 2018 con el título del Mundial de Clubes, lleva dos partidos ligueros jugados en este 2019 y no conoce la victoria. Pero lo peor es que fue derrotado el sábado por la Real Sociedad, un equipo que lucha por salir de la zona baja de la clasificación. Real Madrid sumó su sexta derrota en 18 partidos y sus opciones de luchar por el título de la liga se mantienen lejanas, ya que ocupa la quinta posición a 10 puntos del líder Barcelona. Con la derrota de este fin de semana, el equipo merengue perdió la oportunidad de acercarse al líder un poco más, luego que el domingo se enfrentaron el Sevilla y el Atlético de Madrid, tercero y segundo respectivamente en la tabla, y terminaron empatados a un gol. Crisis en el Real Madrid, no juega bien, no gana y además lleno de jugadores lesionados, el último Toni Kroos, que se sumó a Mariano, Gareth Bell, Marco Asensio y Marco Llorente. Vamos a ver si mejora con la nueva contratación el centrocampista español de 19 años, Brahim Díaz, procedente del Manchester City, quien estará vinculado al club, lo que queda de esta temporada y las seis siguientes, hasta el 30 de junio de 2025. Brahim Díaz, nuevo jugador del Real Madrid, doctor Londoño. Muy bien, le hace falta a Real Madrid quien le maneje las estadísticas, porque a veces uno pierde, pero a punta de estadísticas se pone a ganar. En fin, Real Madrid en problemas.